Este 16 de diciembre serán las actividades deportivas que están incluidas dentro del Festival Luzes del Valle en su edición número 14. La comisión organizadora, con el fin de no afectar las calles y a los comerciantes, tomó la decisión este año de trasladar la meta tanto de la carrera de ciclismo como de atletismo para el costado sur del Parque de San Isidro de El General. Por esa razón, este sábado toma en cuenta que la vía que sí estará cerrada será frente a la municipalidad. Para la carrera, bueno, la carrera del 16 de diciembre, que tenemos actividad de ciclismo a partir de las 2.30 pm, ese día también solo vamos a cerrar la ruta costado sur del parque, que mencionamos entre el Verdugo y la municipalidad. Aquí sí sería hasta la salida de la ruta nacional, que va a ser cerrada ese día. Y nada más, para la carrera, que hay que aclarar que tampoco vamos a cerrar la ruta que baja por McDonald's, la ruta nacional. En el caso del 30 de diciembre, por la actividad que deseen PZ, sí será la vía principal, que está ubicada al costado oeste del parque para que lo tomen en cuenta y estará cerrada prácticamente todo el día. Bueno, para el 30 de diciembre sí debemos de cerrar el espacio comprendido entre la Reina del Valle y Arenas, ese día sí, por la ubicación de algunos de todos los publicitarios y las actividades familiares que se hacen temprano. Pero hemos tratado de considerar un poco y no cerrar tanto los accesos al parque. Para el resto de días sí hemos tratado de hacer el esfuerzo de que los accesos al centro estén en lo mejor posible siempre. En la comisión afirmaron que trataron de afectar lo menos posible a los usuarios con este tipo de medidas. Gracias. 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 Gracias.